Pues los problemas, uy, cuando empiezas a rascar. Nuestro siguiente invitado tiene un blog, El Sofá del Indignado, donde dice lo que piensa, sin censuras, con absoluta libertad, huyendo siempre de lo políticamente correcto. Y sabe que las cosas que han logrado los socialistas, en realidad, no lo han logrado solo los socialistas, pero cuando están ellos solos, las cosas no cambian. Y hoy hemos decidido invitarle para contarnos cosas que nos afectan a todas y todos. Porque la gente que es valiente y denuncia a los poderosos, siempre es uno de los nuestros. Se trata de un desobediente que invita a la gente a no olvidarse de la verdad, por infinitas veces que tengan que escuchar mentiras. Un luchador que no se cansa de denunciar injusticias, como su propio despido y los de compañeros suyos. La eterna lucha de David Contra Goliath. Alberto Rendo, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí, en nuestra frontera. ¿Por qué estás tan indignado, Alberto? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Soy un nadie, sé que aquí se sienta gente muy famosa y conocida, y yo no lo soy. Pero quisiera agradecerte que me ofrezcas un espacio para poder decir según qué cosas. Verdades, como estamos viendo hoy en día, que hasta las verdades parecen cuestionarse, ¿no? Si alguien hoy en día cuestiona que los medios de comunicación no son cosas que estén controladas por otros intereses que no sean informarnos. Hoy cualquiera puede cuestionar que, si yo digo una verdad, como que en este país no se respetan los convenios colectivos, ni siquiera las normas de juego entre patrones y obreros. Estás diciendo algo que es bastante evidente. Tú llevabas un año trabajando y de repente desapareció. ¿No te renovaron el contrato? Sí. ¿En la funeraria Alvia? Sí. Es algo lícito, me imagino. Yo trabajé 11 meses. La obligación de subirme la categoría, transcurridos 6 meses y un año, pues hacía que mi contrato... ¿6 meses y un día? 6 meses, a los 6 meses te subían la categoría a funerario de segunda y al año de primera. Y al año de primera. Eso conlleva un aumento salarial, que a la empresa no le sale rentable volverme a renovar a mí, sino contratar a otra persona que poder iniciar en este oficio y con la que poder pasar un año pagándole menos, teniendo menos costes, ¿no? No te renovaron y bueno, pues nada. Es lícito, es lícito. Yo no puedo quejarme por ello. Pero mientras que tú estás ahí viendo qué haces, ocurre algo que te indigna. Bueno, yo he pasado ese año en unas condiciones de precariedad infinitas. Solo te puedo decir, por ejemplo, yo entré a trabajar de un día para otro. Mis primeros 14 días fueron seguidos, sin ningún tipo de descanso. De los 14 días, 7 fueron guardias de 24 horas, disponible y pendiente del móvil en todo momento, a 20 minutos del centro. Y luego libré un par de días, volví a trabajar todo seguido. En total, al final de mes, libré 6 días y me pagaron por ello 900 euros. Con toda esa disponibilidad y todo el trabajo realizado para este oficio, que es un sector muy bollante, que no lo podemos decir, que es la tienda de Manolita, que no da muchos beneficios y que hay que tirar del carro. Es un sector con ingentes beneficios. Alberto, y siempre con una cosa que me consta, que me lo has comentado, esa rabia que da cuando uno se calla, porque necesitas que te vuelvan a contratar, que te renueven el contrato, callas, callas, y encima resulta que no te lo renuevan y te quedas como un imbécil, como decía la canción, con cara de gilipollas, diciendo, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues sí, yo de hecho a día de hoy puedo arrepentirme de no haber tomado la decisión antes de cuando estaba trabajando, digamos de ponerme en mi sitio y decirle a mis jefes, simplemente quiero que me cumplas lo establecido por convenio, no tengo por qué pasarme aquí jornadas y jornadas disponibles para ti, si no me las vas a pagar y si yo además voy a perder mi vida y mi calidad de vida por culpa de todo eso. Cuéntanos, Alberto, despiden a un compañero tuyo y eso desencadena tu rabia y tu opinión. ¿Por qué? ¿Qué había de raro ahí? Había de raro que fue de un día para otro, que era un trabajador profesional, era un trabajador que estaba... O sea, no se puede negar, no se le puede achacar algún mal comportamiento o alguna mala acción a él, simplemente que era una persona que en una reunión de empresa, hablando de esto de los horarios y tal, mostró su posición y dijo, esto no es legal, no nos lo podéis hacer, ya nos estáis haciendo muchas cosas con las que estamos soportando por esto, porque al final quieres tener trabajo y prefieres tragar con un poco de malas condiciones antes que perder tu empleo y quedarte sin nada y sin ingresos. Y a esta persona se la echó de la noche a la mañana, sin finiquito, sin arreglar con él unas condiciones, un arreglo justo, sin ni siquiera agradecerle 12 años de oficio y de disposición para la empresa o para el antiguo tenatorio que era, y esto ocurre de la noche a la mañana, se filtra una serie de correos electrónicos entre el gerente de la empresa y los altos cargos, en los que se demuestra que ellos tienen todo el conocimiento y de hecho este tipo de prácticas son para ahorrarse dinero, quieren aislar a los disidentes, a los que no estén de acuerdo con agachar las orejas y asumir... Y escriben en el correo que hay que acabar con los disidentes. Sí, sí, sí. Por eso despiden a este compañero. Sí, a este correo lo despiden justo el mismo día que se filtra ese correo, se entera la plantilla, ya nos enteramos, bueno, yo ya no estaba en ese momento en el centro, pero se enteran, ¿no? Y a mí ese correo me llega también, pues por lo que fuera. ¿Y afecta a ese compañero o a más compañeros? Afecta a todos los compañeros que trabajan en ese departamento, a todos los funerarios. Se habla de todos con detalle, que unos están a favor, otros en contra, quiénes son los más mansos, digamos, y más pueden seguir una línea que la empresa les dicte, y quiénes son los disidentes, que la disidencia no es... Vamos a proclamar... Simplemente reclamar derechos. Simplemente reclamar los derechos, que ya están. Esto le dice un convenio. ¿Y entonces qué haces tú? Bueno, yo me indigno de tal manera que me pongo a escribir y relato todo lo que pones en ese correo, pues lo adjunto con imágenes y con mi propia versión de los hechos, pongo pues el horario... Digamos que a través de pruebas y documentos escribo un documento de casi 40 hojas que envío a todos los medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos... ¿Con qué efecto? Y la administración. Bueno, con el silencio absoluto de todos. O sea, yo pensé que era una empresa grande a nivel nacional que podía tener cierta repercusión. Silencio absoluto. Puede haber alguien que se tire a investigar esto y ver qué pasa aquí, ¿no? Porque es algo grave que una empresa que factura 50 millones de euros al año lo esté haciendo a base de robarles dinero a los sus asalariados, a la gente que hace el trabajo para ellos, ¿no? ¿Dónde está así toda la empresa? La empresa está en el ayuntamiento de Ferrol, es un ayuntamiento que, bueno, en toda la comarca, digamos que recoge muchos más municipios que Ferrol, que Ferrol es grande, pero Narón, que es donde yo resido, y toda la comarca puede haber unos 120.000 habitantes o más por allí en aquella zona. Y es el tanatorio más grande, que ya funcionaba, tenía un funcionamiento enorme, tenía 15 salas, era un negocio bollante. Y esta empresa llegó con dinero porque opera a nivel nacional, es muy grande, y ya tiene 200 centros en toda España, y todo esto, entonces... Dime tres o cuatro malas prácticas de esta empresa laboral. Bueno, en primer lugar, vulnerar los derechos de sus trabajadores. Creo que es lo más radical y lo más digno de decir que es algo ilegal. El resto me parece quizás más ilícito porque se aprovechan de... Bueno, el negocio que hay detrás de la muerte, ¿no? De un momento tan duro como es el momento en el que fallece una persona, la gente quizás en esos momentos asume cualquier cosa que tú le digas o les propongas. ¿Te hacen ofertas de qué? Si tú, por ejemplo, le dices a una persona que tiene que pagar 1.500 euros por un ataúd, pues es lo que hay, la persona no lo cuestiona, y ya está. Otra cosa es saber qué tipo de beneficio hay detrás de ese ataúd, de dónde proviene, da trabajo al sector español, vienen de China, son baratos... Porque vendrán de China casi seguro. De hecho, yo he tenido la posibilidad de tratar con comerciantes de aquí, de la zona de Orense, que llevan toda una vida dedicándose a la construcción y al abastecimiento de féretros en la comarca y en Galicia, en general, y me han dicho que el trabajo se les ha acabado, que están por cerrar muchas empresas... Los tendrán a un precio infinitamente más barato, claro. Infinitamente más barato, rebajados, son de, bueno, de calidad, son de contrachapado, no se puede decir que es de roble macizo, ni mucho menos, son... Oye, ¿y estas grandes empresas, qué relación tienen, por ejemplo, con los médicos que piden los certificados de defunción? Bueno, yo creo que es una práctica ilícita. Normalmente, este tipo de empresas, tú cuando vas a un domicilio o a donde sea y recoges a un fallecido, digamos que su documentación es su certificado de defunción, ¿no? Tú tienes que hacerte con él, llegar al médico, a su doctor de guardia, y el médico simplemente te los pide. Tú le das el certificado, te los pide, está en su obligación, es su obligación como trabajador, no tiene que cobrar nada por prestar ese servicio. Pero si tú eso te lo ahorras y para agilizar el proceso, digamos, que te vas directo para el sanatorio, el certificado lo dejas allí y tienes de mano a algún médico que se pueda pasar por el sanatorio a firmar 6, 7, 8 certificados los que haga falta, pues sin ver ni siquiera a los fallecidos, ni que sea su médico de cabecera, ni nada parecido, pues yo me imagino que ese tipo de práctica no es legal. Oye, estas empresas ganan dinero con las flores, porque también las flores es uno de los elementos que por la pena y por una manera de demostrar tu respeto al fallecido, pues te gastas un dineral en flores. Sí, a ver, es lo que cuesta el precio, todos sabemos lo que cuesta pues una corona, un centro para colocar a un fallecido, son momentos, ¿no?, que todo el mundo, pues familiares totales, la muestra de agradecimiento, digamos, de solidaridad contigo, de recuerdo que te dan muchos familiares y vamos, en cada entierro, pues tú ya sabes que hay un montón de flores, digamos que es un negocio, es un buen negocio, es un buen nicho de negocio. Esta empresa lo que ha hecho, pues también, ha querido monopolizar esa actividad, ha abierto una floristería propia pues en el propio tanatorio, que también es lícito, oye, ponen sus centros, sus coronas y hacen ellos su negocio, el problema es que todas las floristerías de la zona que abastecían ese servicio, pues seguramente se quedan sin una cuota de mercado bastante bien. O sea que a esta empresa solamente le falta quedarse con las esquelas. Sí, desde luego, ya seguramente tendrá participaciones en algún medio de comunicación también. Oye, en términos, para terminar, en términos laborales, lo que estás denunciando son que no se pagan los salarios de convenio, que no se cumplen las jornadas laborales, que no se cumplen los descansos. Es exagerada las condiciones a las que se somete específicamente a estos trabajadores en este sector. Los funerarios, tú lo sabrás, es esa persona que llega a tu domicilio, que habla contigo, que traslada, que carga al difunto, sea un cuarto sin ascensor, como sea lo que sea, lo prepara, lo viste, lo lleva, le pone la flor incluso en el túmulo, luego lo recoge, lo lleva al entierro, va a hacer, hace todas las gestiones necesarias y hay que comprar un nicho, digamos que es el grueso del trabajo, lo hace el funerario y sin embargo esa plusvalía, ¿no?, que es esa palabra que poco se conoce, esa plusvalía que va en el trabajo del obrero, la recibe, no recibe ni siquiera, imagínate que nos pagasen a 100 euros por un entierro que te cuesta 3.000 o 4.000 euros un entierro a cualquier persona, ¿no?, si a mí me pagasen 100 euros por entierro y yo tuviese una media tranquilamente de 30 entierros en los que intervengo a lo largo del mes, pues ganaría, pues eso, un sueldo bastante decente, ¿no?, si mi sueldo viene siendo 900 euros o tal, se supone que yo no gano ni siquiera 30 euros con un entierro, con cada parte del entierro, imagínate que eso es la parte proporcional que se lleva el taxista que viene a recoger al cura para llevarlo al entierro, que es el trabajo que hace simplemente y se lleva más que el funerario que hace todo ese proceso y el cura, ya puedo decirte, que es el que más saca de todo esto, que por media hora de ir allí a hacer un enterramiento, cobran sobre 180 euros, 150 euros... En fin, desobedientes, que morirse sale muy caro y no penséis que los beneficios se los llevan los trabajadores, sino que se los llevan los que hacen de la muerte un negocio. Alberto Rendo nos ha recordado aquellos funerarios de Hamlet llenos de filosofía y que nos recuerdan que incluso en esos momentos tan terribles hay gente que se forra mientras que nosotros, los deudos entristecidos, soltamos dinero y dinero para ver si así se nos va la pena. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos, suerte en tus demandas, un abrazo a todos los compañeros y ojalá esto sirva para que recuperemos un poquito de inteligencia a la hora de ver estas empresas que se ocultan en mitad de tanto dolor. A ti por invitar. Muchas gracias. Lolo, no sé si vas a apretar alguno de esos botones que nos llevan a mundos mágicos o terribles. Con todos vosotros vuestro presidente Pablo Casado. Porque es el único de los candidatos que de verdad ha defendido los principios y los valores del partido. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad.